Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy esta charla es titulada por cómo recibir feedback y sobrevivir a tu mentor pero antes me gustaría agradecer a los organizadores de update for women que hacen estos espacios posibles para la comunidad de las chicas y para las personas que deseen acompañarnos al igual que para la empresa para la cual estoy trabajando ahorita 6 love que también es patrocinador de este evento así que muchísimas muchísimas gracias por estar aquí y bueno esta soy yo mil re soy ingeniera en software ya llevo tres años de experiencia en esta industria y pueden buscarme como arroba yon bajo millón bajo mil red en twitter y pues bueno ahora sí sin mayor preámbulo comencemos esta esta plática que es el feedback bueno el feedback traducido a lo español es retroalimentación y es un concepto que se ha venido dando desde hace que será 10 años a lo mucho realmente antes de eso era muy poco sonado y ahorita está creciendo este concepto y este el significado de dar feedback a las personas pero me gustaría compartirles un y un poquito de lo que comentan algunos autores en resumidas cuentas que viene siendo esta retroalimentación y después de haber investigado un poquito forme llegué a la conclusión de que el feedback es una información lo más objetiva objetiva posible es decir que viene acompañado con hechos con fundamentos no se basa en emociones ni en sentimientos y al ser objetiva se presenta como un regalo a otra persona y y si la persona que lo recibe lo considera oportuno lo valore para poder redirigir su camino corregirlo y pues bueno tratando de parafrasear un poquito y trate de resaltar las palabras clave en este en este concepto de red de feedback es una información objetiva que al final del día va a ser un regalo para alguien más que le pueda servir para redirigir su camino de manera profesional pero qué pasa qué pasa cuando no estamos acostumbrados a recibirlo cuando no se nos enseña desde un inicio recibir este tipo de comentarios hacia nuestra persona justamente para modificar ciertas conductas y pues bueno ahora sí viene lo interesante cómo surge esta plática y por qué decidí contárselas agarren su cafecito un panecito porque se va a poner buena la historia yo como les dije yo tengo tres años de experiencia pero imaginemos en el 2019 una mil red que seguía en la escuela y que se estaba preparando para su primer bootcamp en una empresa ya formal de tecnología en la consultora y decidí aplicar este bootcamp me aceptan y me asignan a un mentor y a un equipo y en este equipo teníamos que desarrollar desarrollar un proyecto para un cliente y pues ya no era la escuela ya era algo tangible ya era algo real así que nos asignan estos mentores nos dan el conocimiento para ver cómo para trabajar la metodología que íbamos a utilizar y nos explican un poquito que nos iban a asignar ciertas tareas y que teníamos que cumplirlas cada semana para tener un avance y comunicación nos dan lo básico el conocimiento básico para entrar y para comenzar a trabajar y pues bueno durante las planaciones se asignan las tareas que vas a estar trabajando para ese proyecto y me asignan a mí mi primer tarea yo nunca había trabajado para una empresa de tecnología así que este era como mi primer desafío dije a ver pues que me van a poner estaba nerviosa y dije bueno no no pasa nada me asignan mi tarea y dijimos nos hace un poquito complicada pero sicilar así que ya me ven ahí yo programando toda entusiasmada y ya dije pues creo que ya ya quedó lo voy a subir aquí porque usábamos para para tener ese el proyecto ahí y lo subo y creo mi pull request toda emocionada dije ya la hice el reto me lo aceptan mi primer pull request aprobado así que yo estaba entusiasmada pero qué va pasando después de esto que a los a las dos horas yo le dije a mi mentor oye ya está mi pull request lo puede checar por favor para poder mandarlo y seguir avanzando con mis tareas mejor así ahorita lo checo total lo revisa y voy viendo que lo revisa y me deja 10 comentarios y yo y estos comentarios de donde no dije pues si funciona funciona mi código porque porque me está comentando no dije bueno no pasa nada los voy a corregir y bueno ya corrijo mis comentarios hubo la solución y como a las dos horas otra vez comentarios y bueno pues qué está pasando no que estoy haciendo mal si está funcionando si si jala en mi local se ve bien cumple y dije bueno ni modo otra vez a corregirlos para esto mi paciencia ya estaba como bajando dijo ya estaba como como que esto no me está gustando y va a una tercera vez y nada y yo así de pues otra vez comentarios porque así que decido acercarme a mi mentor y me di y le dije oye sabes que pues veo que pues tengo muchos comentarios no estoy avanzando y veo que mis compañeros están avanzando y pues me siento como un poquito rezagada no ya corregiste esto que me comentas aquí en en github en full request y me dijo no si miran hazlo de esta forma y busca esto y media de las como y me da la guía más no me da la solución me dice sigue esto y vas a resolverlo y no va a haber ningún problema y lo mandas y listo y va dije bueno está bien vamos a corregirlo por enésima vez total lo vuelvo a corregir lo vuelvo a subir y me vuelve a comentar y yo ya estaba me estaba desesperando demasiado dije no algo trae contra algo trae contra mí no me lo está probando o sea no entiendo qué está pasando así que voy con otro mentor otra persona que también trabajaba y mi que también era mentor de algunos compañeros que entraron a ese busca y dije oye sabes qué pues tengo estos tengo estos comentarios en mi full request me puedes ayudar porque llevo varios días y me siento me siento atorada y me estoy frustrando porque no avanzo me dijo así está bien no te apures ahorita nos ponemos a programa entre los dos y lo sacamos total me puse a programar con ese otro pero con otro mentor no en mi mentor porque yo sentía cierto recelo cierto sentimiento que no estaba no me sentía cómoda así que me voy con este tramento lo resolvemos se manda y queda aprobado y dije bueno ya quedó aprobado pero pero yo ya no me sentía bien no me sentía cómoda y como al día siguiente más o menos de que quedó aprobado se acerca mi mentor y me dice oye mildred te siento un poquito extraña todo bien y yo así decir sí sí todo muy bien porque no nomás o sea te notaba un poquito diferente pero qué bueno qué bueno que todo está bien y listo pero yo ese día dije por qué le dije eso porque le dije eso si yo no me sentía bien no me sentía cómoda y necesitaba externar lo así que el siguiente día me acerco y le digo oye tendrás unos cinco minutos para platicar en un call room y me dijo así dame este 10 minutos y ahorita te alcanzo allá perfecto está bien y ya entramos al call room y le dije sabes que ayer que me preguntaste eso la verdad es que no me sentía bien y le expliqué cómo me sentí durante este ticket de ese pull request que sentía que era rechazado una y otra y otra vez dije yo no estaba preparada para esto nunca es mi primera experiencia trabajando en una empresa de tecnologías y pues lo más cercano era la escuela mis proyectos escolares que me lo revisaba el maestro y me ponía una calificación no había más no me ponía a mira lo puedes mejorar de esta forma lo puedes estar así el maestro solamente le interesaba que funcionara y listo pero no había ningún comentario así que para mí fue un choque muy fuerte todo lo que me dijiste porque pues uno piensa que sabe dice uno va a la escuela aprende y pues piensa y cree que sabe pero realmente no me di cuenta que no sabía nada 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 porque había muchas cosas que tenía que mejorar así que qué pasa cuando no estamos preparados para recibir el feedback cuando estamos preparados lo más probable y lo más seguro es que se va a malinterpretar como un juicio o un señalamiento y te va a herir te va a herir porque le va a pegar bastante a tu ego así que muchas de las veces cuando pedimos consejos y estamos en la universidad preguntamos a las personas que ya regresaron ya trabajan oye dime algo algún consejo que me puedas dar qué tecnologías usan y muchas de las veces nos vamos por ese rumbo no no pues es este framework usted este lenguaje aprende github aprende a comunicarte con tu equipo y todo cosas que cosas que sí son como comunes de ver en los entornos laborales pero no nos damos cuenta que nuestro mayor problema es enfrentarnos a la resistencia al cambio y eso es lo que me estaba pasando en ese momento me estaba enfrentando a comentarios que eran en pro de mi persona profesionalmente pero yo no los estaba viendo así yo los veía personalmente veía que esos comentarios me estaban afectando a mi persona y no tanto algo y no eran tanto como una ayuda a mejorar mis skills como profesionista así que este es realmente como uno de los primeros enfrentamientos que tenemos la resistencia al cambio y bueno como les comentaba con mi historia yo les voy a dar algunos consejos que a mí en lo personal me sirvieron bastantes y que gracias a esta historia se pudo armar esta plática de hecho esta plática hice un blog relacionado al feedback hace tres años y todavía siento que es algo muy vigente que puede servirles a personas que van egresando a la universidad o personas que ya tienen años en la industria y que aún así siguen teniendo problemas cuando reciben un comentario acerca de cómo pueden mejorar así que lo primero sería desconectarnos totalmente del ego el ego es un escudo un escudo que tenemos para protegernos de cualquier cosa que nos haga sentir mal el ego es esa parte de nosotros que necesita una aprobación que necesita que lo quieran que necesitan tener razón en las cosas y ese problema cuando recibimos un feedback no podemos tener razón en todo no podemos y por eso muchas veces recibimos comentarios y nos cuesta aceptar esos comentarios porque tenemos ese ego por fuera que está protegiendo decir no 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 es que esta persona está mal algo trae como yo de sentía algo trae contra mí mi mentor pero no no era nada para eso esa era otra cosa porque yo no estaba acostumbrada a recibir retroalimentación y yo creía creía que sabía las cosas creía que sabía cómo hacer cómo programar correctamente cuando te ya me faltaban buenas prácticas patrones de diseño y conocer bien y los lenguajes todos los métodos que pueden existir y que puedo usarlos me faltaba una cosa bárbara para aprender y que todavía me falta así que un punto importante es desconectarnos de ese ego que no nos permite no nos permite avanzar y el a ver déjenme y otro punto muy muy importante aprender a aprender a guardar silencio muchas veces cuando alguien nos está dando un comentario no escuchamos queremos mira así tú me contestas yo te contesto no te dejo hablar porque yo tengo la razón y no para nada es eso es hay que aprender a a guardar silencio a escuchar a la persona que tienen que decir y un guardar silencio de respeto no así como enfado así como ver a qué hora te callas y te estoy dejando hablar pero ya quiero hablar yo también no es aprender a escuchar y guardar silencio para para que entren las ideas y reflexionar lo que nos dice la otra persona y este este consejo viene muy de la mano de este otro de escuchar para para poder prestar atención a lo que nos dice la otra persona porque con el mismo ejemplo de guardar silencio podemos estar guardando silencio pero aquí en la mente ya traemos una idea mira yo te voy a decir cómo es que lo que tú me dices no está funcionando ya tienes todo tu speech para contradecir lo que está diciendo la otra persona pero no lo estamos escuchando por eso estos dos van mucho 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 de la mano el hecho de guardar silencio y escuchar esto me recuerda y creo que me sirvió mucho en su momento de chiquita cuando mi mamá me regañaba y me decía guarda silencio guarda silencio y escucha porque es muy común que cuando eres adolescente pues cualquier cosa que dicen los papás queremos ahí estar como no peleando pero tenemos que guardar silencio para aprender cosas nuevas para escuchar lo que nos quieren decir y para que nos entre el mensaje el mensaje correcto que quieren que nos quieren enseñar estas personas no sí que es muy importante escuchar prestando atención a la otra persona no ignorándola sino tener una actitud de ok te escucho y dejo que termines que hables presto atención a todo lo que me estás diciendo para ver de eso que me sirve y que no y poder armar una conversación sana porque recordemos que estamos en un ambiente laboral y la idea es formar equipos sólidos que nos permitan avanzar y seguir mejorando en nuestros proyectos y bueno esta es la tercera la cuarta y creo que es también muy importante como les comenté esto esto fue una vivencia que yo tuve hace tres años y hay muchas cosas que tenemos que desaprender que son con viejos hábitos un conocimiento viejo que muchas de las veces no es que no nos sirva sino que simplemente hay cosas hay mejores formas de hacer las cosas y eso es algo que tenemos que hacer día con día no nomás cuando regresamos de la escuela y entramos a trabajar es día con día aprender cosas nuevas dejar lo que ya sabíamos no en la basura pero si a un lado para darle entrada al conocimiento nuevo al conocimiento que nos va a servir que nos va a ayudar para seguir mejorando profesionalmente otra parte muy importante no lo hagas personal ese fue mi error que yo cometí en su momento y nadie nace con un libro de un manual para dar feedback hay personas que te van a dar buen feedback hay personas que no te van a dar un buen feedback pero no es la idea no es hacerlo personal es aceptar lo que nos están diciendo estas personas nuestros mentores para poder tomar lo que nos sirva y poder crecer poder crecer porque al final del día un feedback al ser objetivo la idea es que te haga crecer profesionalmente que te haga mejorar hacer mejor tu trabajo agarrando buenas prácticas para crecer más rápido se asistir de hacer por ejemplo en mi caso que soy desarrolladora y en su momento hace tres años era junior era menos que juniors era becaria pues la idea yo quería ser senior en algún momento de la vida y cómo quiero llegar a ese punto si si no es más que tomando los consejos de las personas que me llevan años de experiencia y pues bueno es el ideal no lo hagas personal recuerda que estás en un ambiente de trabajo y las emociones los sentimientos todas las cosas se dejan afuera y solamente se traen cosas pues sí cosas de trabajo a la oficina o a tus horarios laborales y nada más no lo tomes como que a alguien le caís mal que en mi caso lo tomé así pero no debemos hacerlo y tratar de tomar el consejo que nos den ya sea positivo o negativo de la mejor manera y hay que aprender a diferenciar de esos comentarios y aprender a diferenciar cuando algo es personal y cuando algo es más certero más más objetivo que es lo que es el feedback algo objetivo y un punto muy importante no desafíes el feedback no necesitas ganar cada argumento todos los tips que te di anteriormente es justamente para llegar hasta este punto no lo desafíes si alguien te está dando un consejo tómalo abrázalo agradecelo es muy importante eso también escúchalo no lo desafíes no intentes ganar cada cada opinión cada argumento que te estén dando trata de armar ese feedback como algo positivo aunque sea un feedback a veces negativo toma lo mejor de ese feedback toma lo mejor de esa retroalimentación que te están dando para aplicarlo y si no lo necesitas no necesitas decir no me sirve tu comentario no simplemente quédatelo y agradecerlo muchas gracias que amable y ya toma lo que te sirve y lo que no pues no no lo tomes pero no intentes siempre estar queriendo pelear o ganar o tener la razón en las cosas este también viene muy acompañado de lo que es el ego no intentes tener la razón en todo la aprobación en todo simplemente toma el comentario que te están dando y velo desde un punto de vista de que esa persona quiere simplemente mejorar o encarrilarte a un mejor camino para que aprendas las cosas de la mejor forma y este también es algo muy valioso sea agradecido agradece el tiempo que se tomó la persona en darte este esta retroalimentación porque no todos no todos se toman este tipo de nosotros no se quieren dar un consejo muchas veces se lo guardan y tal vez no se ve tanto tanto en el área de tecnología sino más bien como imagínense una persona trabaja en una empresa gubernamental en una institución que hay muchas de las veces se quedan con todo porque diciendo no le voy a dar ningún consejo que se quede ahí estancado porque no quiero que me quite mi puesto y pues ahí está muy difícil que te den una retroalimentación muy difícil pero no imposible verdad pero es más común en estas áreas de tecnología y hay que agradecer que las personas se toman el tiempo de intentar mejorar algo de ti para que mejores tu carrera profesional para que llegues más pronto a eso que deseas a ese puesto que si quieres ser senior que si quieres ser staff, engineer, arquitecto de ingeniería al puesto que tú quieras llegar puedas llegar más rápido pero con las mejores prácticas y hay que ser agradecidos hay que ser agradecidos con nuestros mentores yo en lo personal siempre lo he dicho mucho de lo que soy ahorita es por mis mentores por eso es justamente esas experiencias que tuve al inicio y las que sigo teniendo porque sigo teniendo mentores nunca se deja de aprender es bonito agradecerles a ellos que me han permitido y me han aconsejado durante estos tres años para llegar hasta este punto de mi vida decir esto lo que soy una gran parte es por todo lo que ellos me dijeron así que siempre son agradecidos con sus mentores y finalmente esta como nota del día ama tu feedback abraza tu feedback una gran señal de que estás avanzando de que estás progresando de que hay un cambio en ti es porque estás aprendiendo a tomar esos consejos para tu vida y decir esto me sirve y le agradezco a esta persona porque me hizo este comentario y sé que me va a servir en un futuro y ahí ese momento en el que dices ok este es el video que me dio reconozco que no lo estoy haciendo bien y voy a cambiarlo ahí estás amando tu feedback así que ámalo porque es una muy muy buena señal de que estás evolucionando y pues muchas 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 gracias gente bonita y conocedora de público gracias por escucharme y pues bueno un pequeño comercial rápidamente antes de finalizar y pasar a las preguntas trabajo con para seis los como les comentaba es una empresa muy bonita que abrió hace dos años en méxico sigue creciendo el equipo de méxico y hay que seguirlo creciendo creciendo a esa esta comunidad de latinos en las empresas estadounidenses tenemos muchas vacantes así que si desean aplicar ahí está mi correo y también antes de cerrar me encantaría agradecerle a the day for women por el espacio que me brindaron que nos brindaron tanto a 6 love como a mí para dar esta plática tolerancia no a 1нее resolucionas que tenemos acceso a la palabra só más a la clínica sin cosas con